Para eso, pues seguí haciendo comerciales, locución, hacía otras películas, algunas participaciones en algunas series y ya cuando crecí, no mucho, estoy chiquita, ya cuando crecí, pues siempre tenía como que la inquietud de ser actriz o no ser actriz, mejor me dedico a otra cosa, estudié antropología, estudié arquitectura, ya saben, pero siempre que iba al teatro o algo, me llamaba y yo decía, no, yo tengo que estar allá arriba. Y terminando la preparatoria, decidí estudiar actuación, estudié en la escuela de Silvia Derbez y después me acredité como locutora también. Y bueno, siempre continúo haciendo hablaje toda mi vida, incluso cuando tenía como 17 años, entré a trabajar a Sears, Roadbook de México, para intentar hacer otras cosas y ver si realmente mi vocación era esto de ser actriz o no. Y bueno, finalmente un año trabajando ahí me hizo decidir que yo quería seguir siendo actriz y quería estudiar esto. Ya después de estudiar en la escuela de Silvia Derbez, actuación, hizo un programa, bueno no, fue durante el tiempo, hizo un programa que se llamaba Superondas, que salía después de Chabelo. ¿Alguien lo vio? No, ¿verdad? No, es que fue hace muchos años. Yo era muy niña todavía. No, yo no llego tanto. Y bueno, salía después de Chabelo. Este programa era un programa infantil, duró cinco años y ya después, en ese programa yo salía con una botarga. Incluso si entran a internet, lo verán, se llamaba Superondas. Y era una botarga rosa, usaba unas pestañas, una peluca y un traje así como el perfume de zamba, así como con bolitas. Pero bueno, fue muy divertido, el programa era lindo, era para niños. Y ya después se me ofreció la oportunidad de ser directora de doblaje. Empecé con las chicas superpoderosas. Y bueno, de ahí, bueno, estoy en Sweet Sing. En otra empresa también me ofrecieron dirigir. Estuve dirigiendo también en Audio Master 3000. Llevo ya unos 12, 13 años dirigiendo. Bueno, he hecho una pausa desde hace un año por cuestiones personales. Pero bueno, desde entonces dirijo doblaje. He hecho largometrajes, películas de una hora, de televisión, series. Y es, ¿alguien vio Generador Rex? Bueno, esa la dirigí yo. Y Circe era un, es un, el personaje que yo hago en esa serie. También doblé a, sí conocen a Gombat, ¿verdad? Bueno, yo soy la mamá de Gombat. ¿Escuchan esta voz? Esta es la mamá de Gombat. Ay, Gombat. Pero, ¿cómo es posible que seas tan travieso igual que tu padre? Es que tu padre y tú y tus hermanos son algo serio. Pero igual los quiero tanto, tanto. Aunque yo soy la más sensata de toda esta familia, ¿verdad? Porque todos mis hijos y, aunque a veces me da la locura y me contagian un poco. Pero, igual, quiero tanto a mi familia. Esa es la mamá de Gombat. ¿No? Este, ¿eh? Después, ¿alguien ha visto Hannah Montana? Sí. ¿Se acuerdan de Roxy? Los estoy vigilando a todos y cada uno de ustedes. Que no me prestan atención porque están compra y compra por ahí. Pero, nada más que los encuentre y van a ver cómo se me los voy a poner. Esa es Roxy, ¿verdad? Nada que ver conmigo. Toda chiquita yo y Roxy grandota y así, ¿no? Este, y bueno. ¿Se acuerdan que yo tengo una hermanita que se llama Liliana? Sí. Y bueno, a mi hermanita la quiero mucho. Solo que mi hermanita es algo traviesa y siempre me anda quitando mis juguetes. Pero sí tenemos cierta complicidad. A los dos nos encanta, pero nos encanta andar buscando gusanos y lombrices y arañas y hormigas. Y luego, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Nos las guardamos en nuestro pañalito. ¡Órale! ¡Sí! ¿Qué? ¿Les dio asco? Y bueno, supongo que también conocen a este personaje. ¡Ay! ¿Pero qué te pasa, Helga? Deja de molestar a Arnold. Mejor ponte a estudiar. Es más importante estudiar y más importante prepararse que estar molestando a un niño que tiene cara de balón. ¡Qué culpa tiene él! Mira, mejor te invito a mi casa y nos ponemos a estudiar un poco de historia y de matemáticas y de español. Es mejor, ¿no? Ya cuando seas grande, bueno, igual. Y a lo mejor, si lo molestas tanto, quiere decir que a ti te gusta. ¿O no? ¿No creen eso? Sí. ¿Y si conocen a este personaje que estoy haciendo? Sí. ¿Se llama? ¡Fiby! ¡Eso! Perdón. Y bueno, a ver, ¿qué otro personaje? Por ejemplo, mi infancia. Ay, mi señorita. Otaru, estoy tan, tan contenta de haberle preparado un rico sushi, porque yo soy una muy buena cocinera. Y mientras yo cocino, de pronto me pongo a imaginar cuando... ¡Cereza! ¡Cereza! Y de pronto me abrace, y de pronto me bese, y de pronto me... ¡Ay, mi señor Otaru! ¡Ay, perdón! ¿Lo dije en frente de ustedes? Disculpen, nadie oyó nada, ¿verdad? ¿O si lo oyeron? No, aquí nadie oyó nada. ¿Están de acuerdo, verdad? Nadie oyó nada. Me guardan el secreto, ¿verdad? Porque no quiero que mi señor Otaru se entere. Este, a ver, ¿qué otro personaje, qué otro personaje? Ah, bueno, yo soy un niño que le gusta muchísimo, muchísimo las artes marciales. Entonces, yo quiero ir con el señor Roshi, porque quiero que me enseñe artes marciales, ¿no? Entonces, resulta que, para que el señor Roshi me acepte, le tengo que llevar unas ciertas revistitas que encontré por ahí, en un puesto donde hay unas mujeres muy voluminosas, como esas que a él le encantan, ¿verdad? ¿Ustedes creen que me acepte? ¡Sí! Y si no me acepta, ¿qué hacemos? ¿Qué otra cosa les puedo dar? Una chica bonita. ¿A quién? ¿A Bulma? ¿Y quién es ella? Bueno, ok. Entonces, voy a tratar de hacer eso, a ver si el señor Roshi me acepta para que me enseñe a hacer un... ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Y luego, bueno, finalmente el señor Roshi sí me aceptó. Entonces, después, aprendí a hacer... ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Y me volví muy, muy, muy amigo de Goku, porque al principio me caía muy mal, pero ahora que crecí me he dado cuenta que Goku es una linda persona, es un gran chico y aparte es mi mejor amigo. Y siempre vamos a luchar juntos y nunca nos vamos a traicionar. ¡Aplausos! Si no, me callo y me bajo. ¡A ver qué otro personaje! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bueno, la verdad es que me costó un poco de trabajo llegar hasta acá arriba a pesar de que vuelo, ¿eh? Porque vine desde Saltadilla, me dijeron, mira, hasta allá, hasta allá donde está el teleférico, ahí puedes ir a ver a todos tus amigos de Durango. Les dije a mis hermanas que si querían venir, pero son unas flojas, decidieron quedarse allá con mi papá. Bueno, no le decimos papá, pero es el profesor Antonio, ¿verdad? Pero para mí sí es mi papá. Y ellos decidieron quedarse haciendo el aseo ahí en la casa en Saltadilla. Yo quise venir a saludarlos y decirles, ¡tananana! ¡Aguase! ¡Ahí viene Mojojojo! Así que cuídense de él. Y bueno, posteriormente, déjenme contarles una historia. Yo estoy muy, 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 muy molesta porque resulta que mi papá decidió que yo me tengo que casar con un niño. Bueno, no sé ni cómo describirlo o describirla porque es niño o es niña. ¿Ustedes saben qué es? Resulta que mi papá tiene un doyo que se llama doyo tendo porque yo me apellido tendo, ¿verdad? Y resulta que me quiere casar con este niño que para que él lleve el doyo tendo cuando resulta que yo soy muy buena en artes marciales. No entiendo a mi papá porque es el machismo, caramba. Pero bueno, yo cuando lo conocí, pues sí, lo vi. Como que dije, no está feo, pero después de que lo conozco, realmente me molesta mucho que se la pase coqueteando con otras niñas. Y aparte de todo, siempre me está molestando. ¡Es un odioso! ¡Ay, Rama, cómo te odio! Y bueno, también me traje a una amiga mía muy especial, que también es muy, muy estudiosa. Es del signo de Virgo. ¿La conocen? Bueno, hola, soy una niña que le gusta mucho el azul. Soy del signo Virgo. ¡Amy! ¿Sí? ¡Ay, ya me reconocieron! Muy bien. Bueno, soy del signo de Virgo. Me gusta mucho estudiar. Soy muy tranquila. Quiero ser doctora cuando sea grande. Y para eso me estoy preparando y también estudio mucho. Y bueno, conocí a una amiga muy especial, un poco loca. Se llama Serena. Pero ella me ha ayudado a quitarle un poco la timidez. Entonces, después de que ya nos hicimos amigas, ya obtuve unos poderes. Y ahora me transformo en Sailor Mercury. Y mi poder es ¡Burbujas de Mercurio! ¡Está llen! ¡Por el poder del agua de Mercurio! ¡Transformación! Y bueno, esos son algunos de los personajes que he hecho en mi carrera. Pero bueno, también he hecho otros personajes que no son precisamente de anime ni de comics o algo así. Que son... ¿Alguien vio Dawson's Creek? Sí, yo. Ok, Joy, la protagonista, bueno, junto con Dawson. ¿Alguien vio Romeo y Julieta? Allí era Julieta. O de las que ya tienen mucho tiempo, como por ejemplo, Poltergeist. ¿Alguien vio Poltergeist? Sí. Nessa era la hermana de la niña a la que absorba la televisión. La hermana. ¿O alguien vio Chucky al muñeco diabólico? La 1, la 2 y la 3. La 1 y la 2. Ahí era el niño. El niño, este. ¿Tommy o cómo se llamaba? ¿Timmy? Timmy. Andy. 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 Andy, no. Andy es de otra película, ¿no? No, también es de esa. Se llamaba Andy, hace tanto que lo hice que ya ni me acuerdo. Ok, bueno, Nessa era el niño al que le compran el muñeco, ¿no? Y al que aterroriza terriblemente el muñeco este horrible. Y bueno, este, ¿qué otra película? ¿Qué otra película? Ay, es que he hecho tantas. ¿Alguien recuerda alguna mía? A ver, a ver si es cierto que me conocen. ¿Eh? Uy, no, bueno. Ok, bueno, durante tantos años, pues la verdad es que sí he hecho varias cosas que han sido muy satisfactorias para mi vida. Y bueno, pues qué tal si nos ponemos a platicar acá, ¿sí? ¿No? Este. No. No. No.